En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. He venido, Señor Jesús, ante tu santa presencia, para escuchar tu voz, escuchar en lo más profundo de mi corazón, tu mensaje. Señor Jesús, me presento ante ti, tal cual soy, para que tú me recibas, Señor Jesús. Me abraces y me des la fortaleza para seguir adelante, para seguir creciendo en fe, creciendo en espiritualidad. Señor Jesús, tú me has permitido iniciar este camino de conversión, en el que tú me has dado la gracia, Señor Jesús, de seguir caminando, de seguir construyendo tu reino aquí en la tierra, de seguir llevando tu mensaje, Señor Jesús, a las personas que están a mi lado, con mi testimonio. Señor Jesús, no permitas que desista en este hermoso camino, sino que, por el contrario, siga, Señor, adelante. Siga cargando mi cruz, Señor, con amor. Siga, Señor Jesús, llevando con amor tu palabra, escuchando siempre tu mensaje, Padre de amor y de bondad. Tú te has acordado de este siervo tuyo, me has llamado por mi nombre. Señor, estoy muy feliz. Mi corazón se ha llenado de un gozo inmenso, y es el gozo que tú me das. Es el amor, Señor Jesús, que tú me comunicas. Es un amor grande, misericordioso, el que viene de ti. Permite que sigas, Señor Jesús, experimentando tu amor, tu bondad y tu misericordia. Elevo mis manos al cielo, y pido, Señor Jesús, que envíes y renueves en mi corazón los dones y carismas del Espíritu Santo. Envía tu Santo Espíritu, Señor Jesús, a mi corazón, a la iglesia entera, a mi familia, para que tú, Padre de amor y bondad, sigas haciendo tu obra, para que podamos escuchar tu mensaje, poderlo interiorizar en nuestro corazón, y dar mucho fruto. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús, y les dijo a sus cortesanos, Es Juan el Bautista que ha resucitado entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Postrado ante tu bendita presencia, reconozco alabo y bendigo tu santo nombre, porque grandes son tus obras. Misericordioso eres tú, Señor, y haces maravillas. Tú me proteges del mal, me libras, Señor Jesús, de las flechas del enemigo. Señor Jesús, tú me conduces por fuentes. Señor Jesús, tú me conduces por el camino de la verdad. Tú eres la vida misma, y tú, Señor Jesús, me alimentas con tu palabra, con tu cuerpo y con tu sangre. Señor, permite que este Hijo tuyo siga creciendo en amor, en santidad, y pueda dar testimonio de tu palabra. Hoy, Señor Jesús, traes a mi corazón un hermoso mensaje, un hermoso mensaje que me permite fortalecer mi fe. Me permite, Señor Jesús, levantar mi cabeza y caminar con la frente en alto, Señor Jesús, porque sé que tú estás a mi lado, que tú caminas conmigo, Señor Jesús, y contigo, Padre de amor y bondad, en tu nombre, Señor Jesús, sigo adelante. En tu nombre, Señor Jesús, continúo mi camino. En tu nombre, Señor Jesús, mi familia sigue adelante. Padre de amor y bondad, no permitas que desfallezca, Señor Jesús, en este camino de santidad. No es fácil, no es fácil, Señor Jesús. A diario se presentan dificultades, Señor Jesús, flaquea mi fe. En algunas ocasiones, Señor Jesús, la tentación, el pecado se presentan, y en muchas de ellas, Señor Jesús, he sentido tu fortaleza para decir no, no a la tentación, no al pecado, no a mis vicios, Señor Jesús. Permite que siga construyendo tu reino aquí en la tierra. Y al igual que Juan el Bautista, defendió la verdad, denunció el pecado, de esta misma manera, Señor Jesús, dame la fortaleza para poder ser un hombre de fe, para poder ser un creyente fiel, Señor Jesús, fiel a tus preceptos, fiel a tu mensaje, Señor Jesús, que pueda caminar con rectitud, que pueda, Señor Jesús, ver el verdadero camino, que como Juan el Bautista, me mantenga firme y pueda denunciar el pecado. Cuando tú, Señor Jesús, caminabas en medio de tu pueblo, enseñabas, Señor Jesús, tu mensaje a aquellas personas que te escuchaban con gran atención, con gran amor. De esa misma manera, Señor Jesús, permíteme escuchar tu voz, escuchar tu palabra con fervor y seguirte fielmente, Señor Jesús. Si es necesario, Padre de amor y de bondad, que yo pueda sacrificar algunas cosas, por ti lo haré. Es para mí muy difícil, Señor Jesús. Me he acostumbrado a la televisión, me he acostumbrado a los videos, me he acostumbrado a los vicios, a los juegos con mis amigos, a los juegos de cartas. Señor Jesús, me he acostumbrado a algunas cosas que sé que no son de ti, que no me permiten seguir edificando mi fe. Señor, quiero ponerme ante tus pies. Quiero, Señor Jesús, entregarte mi vida. Sé tú, Señor Jesús, mi guía, mi fortaleza. Sé tú, Señor Jesús, quien ilumine mi camino, porque sin ti nada puedo, Señor Jesús. Te entrego todos mis pecados, Señor. Recibe, Señor Jesús, en tu corazón, a este hijo tuyo, a este siervo tuyo, Señor, que quiere cambiar, que quiere ser diferente, que quiere ser una persona servicial, que pueda, Señor Jesús, dedicar mi vida al Evangelio, que pueda, Señor Jesús, llevar tu palabra a mi trabajo, que pueda dar testimonio de ti, que tú habites en mí, que pueda, Señor, dar una voz de aliento, brindar una mano amiga a aquella persona que lo necesite, pero hacerlo en tu nombre, Señor Jesús. Aquí estoy, postrado ante tus pies. Toma mi vida, Señor Jesús, tómala. Mi vida es para ti, Señor Jesús. Consagro mi vida a tu servicio, Jesús de Nazaret. Haz de mí tu santísima voluntad, Señor Jesús. Dame la fortaleza para seguir, Señor, Padre de amor y bondad, sirviéndote con amor, con fervor, dame, Señor Jesús, la fortaleza para que pueda dar testimonio de ti, oh Padre de amor y de bondad. Infinitas gracias te doy, Jesús, por este momento tan maravilloso que me has regalado, en el que me has permitido escuchar tu voz, interiorizar tu mensaje en lo más profundo de mi corazón, y así, Señor Jesús, poder dar fruto, el fruto, Señor Jesús, del amor, el fruto de la verdad, el fruto de la justicia. Señor, te pido por aquellos hermanos y hermanas que están pasando momentos difíciles, que están atravesando valles de tinieblas. Sé tú, Señor Jesús, su guía y su luz. Haz, Padre de amor y bondad, que ellos puedan ver el camino. Haz, Señor Jesús, que esta comunidad de peregrinos siga creciendo en el amor, en la fe a ti, Señor, que seamos fieles a tu palabra. Bendícenos, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que escuchamos tu palabra en la comunidad de peregrinos, en la comunidad de la iglesia, Señor Jesús, que es una santa y católica, apostólica. Señor, bendice a cada hermano y a cada hermana que hace esta oración. Bendice a sus familias. Dale, Señor Jesús, la oportunidad de escuchar tu palabra. Danos a todos, Señor Jesús, la oportunidad del cambio, de la conversión. Danos, Señor Jesús, tu paz, tu amor y tu misericordia. En tu nombre, Señor Jesús, extendemos las redes. En tu nombre, Señor Jesús, seguimos adelante con nuestros proyectos, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestras empresas. Sé tú, Señor Jesús, abriendo puertas de bendición para todos. Señor, aquí estamos. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre, porque grande eres tú, Señor, y haces maravillas. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús, sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor muriera. Regálanos tu santísima bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto, Señor Jesús. Dios.